¡Eh! ¡Serte guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, bienvenidos a Guías en un Minuto. Esta vez vamos a ir con Lee Sin. Así es como se le maximiza las habilidades a Lee Sin, se le maximiza la Q, de ahí la W y por último la E. Evidentemente la R a nivel 6, a nivel 11 y a nivel 16. Al nivel 1 la W, a nivel 2 la Q y al nivel 3 la E. Y se juega con Flash y Smite. Esta es la runa más que utiliza a Lee Sin, ¿vale? Precisión Conquistador para ir acumulando daño. El máximo de acumulaciones son 10 y con el máximo de acumulaciones de cura son una salvajada. Cosa que le viene muy bien para la pasiva de Lee Sin. De triunfo vale cuando matas o asistes, te curas y ganas algo de oro. Leyenda Presteza, obtiene bastante velocidad de ataque, cosa que viene muy bien para el tema del farmeo. Colpe de gracia, inflige más daño a los objetivos que estén por debajo del 40% de vida, perfecto para deletear. Y de ahí está Inspiración Calzado Mágico para correr más y así la apotas de manera gratuita a los 12 minutos y así no te gastas esos 300 de oro. Y Perspicacia Cósmica para tener las habilidades y los summoners antes de tiempo. Y luego está Velocidad de Ataque, Fuerza Table. Y en defensa armadura, si hay mucho AD, resistencia mágica sin mucho AP. Estos son los objetos más utilizados en meta actual con Lee Sin. Empezamos con Machete del Cazador y una poción reutilizable. De ahí vamos a Encantamiento del Guerrero, que es el típico ítem de jungla AD. Luego vemos con la Stabbing Ninja que da armadura y bloquea X daño. La Cuchilla Negra para reducir la armadura del enemigo y luego correr un poco más al dar un básico. Ángel de la Guarda, revive si te matan. Calibrador de Sterak, además de darte daño y vida, te da un escudito y ese escudito luego te hace tener más daño y más tenacidad. Cosa que viene bastante bien, esto es para aguantar mucho. Y el Fonce Malmortius suele estar vinculada contra campeones AP. Luego ya la Tiamat para farmear al igual que la Hydra Borat, que la evolución. Y la Bota de Mercurio por si hay mucho AP en el otro equipo o tienen mucho CC. Estos son campeones que hacen counter a Lee Sin y a los que Lee Sin hace counter. Y aquí os traigo otros campeones que son débiles contra Lee Sin y contra los que Lee Sin es bastante fuerte. Y por nada más chicos, hasta aquí la guía. Ha sido todo un placer, espero que hayáis aprendido algo. Dejarme en la caja de comentarios qué campeones que guía en un minuto queréis que os irá trayendo. Y hasta el siguiente.